¿Qué tal se les da esta fase de Picks y Vans que está a punto de empezar? Ahí la tenemos, Quentin HQ contra Samson White. Y aquí vamos a comprobar otra vez esta vez y así fijándonos a ver qué tarda Samson White en los Bannes. Es verdad, eso es muy importante, lo hemos dicho. Los equipos como Samson White lo tienen clarísimo. Vans, Zirian, Alistar, Zed. Samson White que, bueno, parece que se toma más tiempo que HQ. No, Van de Nidalee. Y es que, más que la fase de Vans, a mí lo que me deja perplejo es la de los Picks. Van de Yasuo, Van de Maokai y ahora Rarum, verás, uno detrás de otro. Price que se lo toma con más calma, primer pick abierto, puede ser Kacis, puede ser Lee Sin. Puede ser Ryze. Puede ser Ryze también. Y para mí, como HQ elija eso, Luper va a elegir Ryze y Dandy va a elegir Kacis. Siguiente y a partir de ahí veremos. También es probable que Dandy no elija Kacis, lo dejen para después. Y está con eso, con la botlane, Lucian 3. Y ahí está rapidísimo Luper y Dandy. Y Mataín, que van a jugar. Una botlane muy agresiva, como les gusta a ellos. Nath, que nos enseña Ryze. Y Westdor, que puede elegir Twisted Fate, puede elegir Fizz. Sus dos mejores campeones, al menos hasta donde sabemos, teniendo en cuenta que Zed está baneado. Mira el win ratio que nos lleva a Lucian en esta competición. 2-5, baneado en 5 de las 15 partidas. Creo que, al menos, no se sabe decir. Uno de esos baneos sí que fue contra Nami y otro ha sido contra Samsung White. Pero no sé si ha sido uno contra Samsung White o dos. Pero bueno. Y con ese personaje, Quentin, tiene muchísimo peligro. Mata con 3, es un killer. Y vamos a ver qué hacen. Aquí tenemos al señor Price. Ryze podría ser, sin duda, una buena opción. Considerando todo lo que han baneado en Samsung White. Será muy interesante ver qué juega Looper. En esta partida podemos llegar a ver el Ryze de Looper. Y ahí tenemos a Westdor. Le baneaban Zed. Hay que banearle Zed a Westdor. Eso no está fuera de toda discusión. Y ya tenemos top lane. Ahí está ese Ryze, Westdor, que piquea a Jinx. Y Quentin, y ya es la segunda vez que lo enseña hoy, lo podría jugar Pawn en la línea de medio. Salvo que piquea ese Talon. O Urgot top, Quentin. Urgot top, por muy descabellado que parezca, en el matcha contra Ryze no lo pasa especialmente mal. No me extrañaría que pudiéramos llegar a ver incluso... La probabilidad es muy remota. Pero no me extrañaría que pudiéramos llegar a verlo en la top lane. Al final lo que vamos a ver es que el líder y luego Pawn nos enseña a Talon. Le quedan 25 segundos para hacerse con ese campeón que tanto le gusta en la mid lane. Van a cambiar a Kha'Zix para Dandy. Y dejar ese personaje para Pawn, lo último, suponiendo que sea Luper el que juegue Kale, que no lo tengo yo muy claro. Grinty, que parece que nos enseña a Leona. Y en una partida en la que no parece que vaya a haber Yana, Leona sí que debería ir bastante bien, aunque con 3 lo hemos dicho muchas veces. Con 3 el combo... O sea, el cambio es relativo. 3 puede cortar el pincho, Leona puede cazar a César con la ultimate, en fin. Siempre unos opinan que es conter uno del otro, uno del otro, otro del uno. Y Twisted Fate para Westdor, lo hemos dicho. Es de sus mejores campeones, pero aún no está seleccionado. Y se fijó. Twisted Fate para Westdor. Grinty, que de momento sigue con Leona. Y a ver qué dice el equipo de Samsung White para contrarrestar esto. Teniendo en cuenta que Pawn no va a tener Zed. ¡Bleachcrank otra vez! Está 100% abonado a ese Bladescrank. Westdor con Twisted Fate es un auténtico killer. Fíjate cómo ya va con esa extenuación. Y ya veremos quién va a la mile. Porque Pawn evidentemente puede jugar Kyle en la línea de medio. Pero quizás tenga otra cosa en mente. A lo mejor esta sea una buena partida también para sacar a pasear su talón. Westdor quizás se lo imagina y por eso está enseñando la extenuación. Pero hay que ir con cuidado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuento y que estos coreanos no trolean, ¿eh? Bueno, a veces sí. Que fije. Y hasta que no fije no me creo nada. Como si nos enseñan un Víctor. Hasta que no se fije, Rarum no existe. Aunque de momento quedan 15 segundos. Hemos dicho siempre que Samsung White tiene pase de Pixivans muy rápidas. ¡Katarina para Pawn! Looper que va a jugar Kyle. ¡Madre mía! Y con esto tenemos los 10 campeones de la tercera partida de hoy en el equipo de HQ. Price que va a jugar a Ryze. Naz con Lyshin. Westdor con Twisted Fate. Carnet Dibble con Jinx. Y Grinty con su querido Blitzcrank. Y Quentin nos gustan, nos gustan los mundiales porque vemos cosas como esta. Looper en la toble en que va a jugar. Kale Dandy en la jungla. Repite con su Kha'Zix. Pawn la primera vez que la vemos en el torneo y esperemos que no sea la última. Katarina. La línea de medio. Imp que va a jugar Lucian y a su lado mata con 3. Con esto va a arrancar la tercera partida. Última de Samsung White que vamos a tener hoy. Debería ser victoria para ellos. Vamos a ver qué tal funciona Katarina porque tenemos todos bastantes dudas al respecto. Pero el pique es fuerte seguro. Muy fuerte de hecho. Es un match bastante interesante. También dice muchísimo de Imp. Perdón, de Pawn. Haberse atrevido a jugar esa Katarina contra la composición que tienen los chicos de HQ porque tienen bastantes y bastantes maneras de pararle la ultimate. Pero bueno, todo el que haya visto el streaming de Escarra lo sabe. La diferencia entre una buena Katarina y una mala Katarina es cuando entra en una teamfight. Y seguro que Pawn sabe cuándo y lo más importante es cómo. Que los tenemos a todos en esa pantalla de carga. Mira, vamos a ver la skin esa nueva de Riot Kale. Pensé que esta no la dejarían jugar pero sí, sí, ahí está. Interesante. Pero bueno, Quentin. Vamos a ver porque esta Katarina sin duda es innovar. Nos gusta la gente que innova. Vamos a ver qué tal. Samsung White. La primera partida que jugaron contra HQ les metieron un tanto minuto. creo que era uno con algo. Así que a saber lo que va a pasar aquí. Pero esta partida, Quentin, es de aquellas que no te quieres perder por nada en el mundo. Y fíjate qué interesante cómo empieza Pawn. Muy inteligente este chico. Armadura de tela para protegerse, Quentin. De esos autoataques de Westdor que es lo que más le va a fastidiar. Esos autoataques a rango. Y cinco mociones para el sustain. Katarina, un campeón que ya no va ni con energía. Y cuidado, mata Prisión Rúnica. Tiene que gastar el destello. Intentaba llegar Westdor. Le ha faltado un poquito Green Team. Que pone el guard. Les están viendo. Y se queda aquí. Bueno, para empezar está bien. Green Team que se ve fuerte y dice, anda, anda, vamos para adelante. Bryce, que tiene más Prisión Rúnica. Como veíamos. Y otra cosa no, pero que HQ en todas las partidas es valiente. ¿Dónde va IMP? A ver qué sucede, pero claro, con ese Blitzcrank tienes que buscar algo, Quentin. Tienes que buscar algo. A ver si pueden encontrar los chicos de HQ, pero sí, sí. Es lo que comentábamos en la primera partida que juegan contra Samsung White. Son dos equipos muy, muy, muy agresivos y es normal que coincidan y que choquen, Quentin. Es muy normal. El nivel uno que tiene Samsung White es espectacular. Fíjate como todos y cada uno de ellos han utilizado el trinket, ese tótem. Y me parece que no se van a encontrar, Quentin, no vamos a tener ese tanto a nivel uno. No, no, no. Lo que veíamos muy claramente de Samsung White es que cuando han visto que era dos contra dos han dicho, vale, vámonos al azul, 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 porque van a empezar en rojo, les van a ver ahora. Pero bueno, es una visión sin información. Saben que Samsung White empieza en el azul, Samsung White sabe que ellos van a empezar en el rojo y a partir de aquí es Dandy quien se carga de la jungla, cada uno va a su línea dos contra dos, Blitzcrank contra tres con Mata sin flash. Vamos a ver, podrían explotarlo, vamos a ver si el señor Nath se pasa por la línea de bot, pero el factor de que Mata no tenga destello puede ser bastante, bastante importante. Aún así, insisto, ya veremos qué es lo que sucede. Aquí arriba en la top lane, bueno, Price no debería pasar muy buen tiempo contra Looper, Looper debería poder meterle presión sin demasiados problemas y la gran incógnita continúa en el centro de todas las miradas de esta línea de medio y fíjate cómo empieza Pauña. Pues empezaba siendo agresivo y vemos cómo Westo le metía al combo, Mata, Grinty nivel 2, llega el puñetazo, llega la extero opción, el prender, se da la vuelta, mata para caer, va a ser primera sangre, el curar doble, Garnedevel va a morir después, pero la primera sangre, a ver que mata, no, lo hace Grinty, primera sangre para él, se da la vuelta y recibe deslizar, qué bueno, esquiva el puñetazo con eso, 1-1 para Samsung White, lo malo es que una kill se ha llevado el support por mucha primera sangre que sea y es Lucian el que cobra mucha ventaja sobre Jinx, Dandy que viene a por Rice, vaya partida, nace en medio y Catalina ya lo vemos, de momento, Twisted Fate aguantando y quizá con más farmeo Price. Miren qué agresivo Dandy aquí. Se meten en Thor, está tanqueando Kale, el destello de Dandy, sigue tanqueando Kale, no puede más, Dandy se lleva la kill, la presión única, kill para Price. Esto no ha sido demasiado bueno para Samsung White, y el destello de las que le sacan a Super Quentin, madre que, hemos sabido, todos los equipos se van a romper, todos los equipos muy, muy agresivos y ahí no les ha sentido nada rentable a Samsung White porque kill para Rice, doble bujo que pierde Dandy, se pueden dar con canto en los dientes y vamos a ver qué hace, qué hace Mata, ya empieza con sus paseos por la jungla con Thresh, fíjate que de guardianes de visión tan profundos que está metiendo, el 2-4, Quentin, una vez más, Dandy debe tener algún tipo de obsesión enfermiza con los Rice, porque no sé si te fijas, siempre que juega contra uno, ¿la primera línea en qué es esa? Ha sido el… Es que no quieren que desarrollen, no quieren que Blitzcrank tenga, perdón, que Rice tenga impacto en la partida, por cierto, raro, en el momento en que ha empezado a chiar la gente, no se te ha oído nada, la verdad es que ahí se han vuelto… Se han vuelto muy locos, ¿o qué? Sí, sí, pero muy locos, muy locos, en el momento en que han empezado a aplaudir esa kill, bueno, habrá que modular eso, perdonad, chicos, la primera vez que nos ha pasado algo parecido, Blitzcrank que falla el gancho, Mata se ve fuerte, viene Dandy también, que dos contra dos, el despellejar de Mata va a llegar seguro, cazan a Garnet eBall, viene el destello, el gancho de Mata, esta vez no impacta, otra vez el público, cómo rugen en esta partida. Sí, totalmente, no me extraña, porque HQ sí que no son los locales, ni que no son Taipei Assassins, pero bueno, tampoco está nada mal, se sienten ahí identificados, la gente de Taipei con ellos. Nath, que viene a gankear Bollein, él dice yo no soy menos que Dandy, yo no soy menos que Dandy, Grinty que quiere dar el gancho, les han visto a todos, eso ha sido movimiento muy extraño, bueno, a lo mejor simplemente quieren pulsear, para este movimiento está bien, ¡Gancho! ¡Uh, qué cerquita! El despellejar sí que impactaba, le meten en torre, Grinty la pasiva, está tocadísimo, se salva finalmente, Nath que se metía en torre también, llega el de Lizard, le enseña una kill, puede ser dos, el zapper bueno, se da la vuelta, Garnet eBall, doble kill para Ip, y se sale con la linterna, en un dos contra tres, menudo, es que buenísimo. Esa linterna de Mata, en fin, cómo juega, Quentin, cómo juega Ip también, es que en fin, 3-0 con ese Luz, ya vamos a hacer la repetición de ese play, aquí llegaba Grinty con absolutamente todo, le metía ese gancho, pero no llegaba, la sentencia de muerte sí que lo hacía Grinty, que recibiría una paliza de la torre, más que a fuego es que zonaría a Mata, pero no le teme a nada, Ip se tiraba en un tres contra uno, a Garnet eBall que conectaría esa W, pero Quentin lo pagaría con la vida a la linterna, le serviría a Ip para salvarse, vaya plays que nos está dejando Ip. Un día más, un día más, el AD carry es espectacular, y aquí tenemos cuidado con Price, viene Dandy otra vez, esta vez que tiene ulti, llega el salto, empieza tanqueando Dandy, prisión runica, le tira la ultima y tiene intervención, Price que muere, kill para Looper, pero Dandy vuelve a caer, otro uno por uno, y mientras tanto en medio, Pau Nivel 6, Westor, recibía la cuchilla, no llega con el salto, vaya partida, ocho muertes, seis minutos, Rarum, como nos encanta Samsung White. Sin más, nos gusta Samsung White, nos gusta también mucho HQ, los equipos que salen, como comentábamos, a pelear, fíjate que Price ya tiene esta lágrima, tiene también el catalizador protector, y vamos a ver cómo se build Ip con Katarina, ¿cuánto ha empezado con esas botas de penetración mágica? Hay mucha discusión, siempre hay mucha discusión, de si Katarina debe hacerse el disfraz encantado o no, de hecho hay un post en Reddit, bueno, había un post en Reddit que defendía con matemáticas, que no era rentable, no había objetos más rentables, como por ejemplo la tenaza de la muerte ignia para Katarina, tengo mucha curiosidad para ver cómo se va a build Ip, y otro de los factores muy positivos de estar jugando Katarina a medio, es que Dandy se va a poder quedar todos los azules, y eso evidentemente Katzis lo va a agradecer. Veremos si en esta partida también empieza evolucionándose la E, ya lo sabéis, cuando ve la mínima posibilidad de snowboleo, empieza con esa E, y fíjate en Ip, está yendo a pico, más embrutecedor con este Lucian, muchísimo peligro, y sin duda ahora mismo el jugador destacado de Samsung White. Pero en muchas partidas, en esta jugada 3 contra 2, es que hay que tener los cuadrados, y sobre todo medir muy bien el daño, es el ejercicio Katarina muy bueno, aprovechando el último minion que se iba a Garnet Evil, se queda tocado, buen momento incluso para forzar el primer dragón, fíjate cómo Dandy va a conseguir con estos pantalmas, el nivel 6, nivel 6 que ya tiene Nath, y esta partida de Samsung White, bueno, las alas para Dandy, cuidado, quieren matar a Twisted Fate, justo está Nath imaginándose, lo han visto, y carta amarilla de Westdorp, aunque pierde algo de vida, rapidísimo el talismán y el salto, Mira, mira que rápido cancelar el blanqueo antes de volverse locos. Sí, sí, muy, muy rápido, eh. Y al final el dragón se deja como un objetivo posterior. Lo bueno que tiene ahora mismo HQ, es que Ryze, que es lo que se empeña Dandy en no dejar farmear, es verdad que no está farmeando mucho, pero lleva dos kills, o sea, Kayle está por delante, sí, sin aguijón todavía, pero las dos kills que se ha llevado bajo torre, ahí las tiene, no se lo dan igual, y mira estos dos perros viejos, como están aquí esperando, lo malo es que ellos no saben, que les están viendo, entonces esa jugada va a quedar un poco en el intento de algo que pudo ser y no fue. Tal cual, Quentin, tal cual, están aquí a la espera, a la espera pacientemente, de momento no va a llegar, fíjate como Looper, como bien comentaba, si ya tiene el aguijón, le saca sustitos a Price, pero claro, ese es el tema de Ryze, ha llevado dos kills, y fíjate en Pound, el destello viene en la linterna, y que no la va a coger, no la coge, sí, y muere, no la curar, las tres cartas, kill para Westdor, madre mía, jugada al límite todo. Muy bien aquí, muy bien aquí en realidad, los chicos de HQ, probablemente se van a llevar también el dragón, pero cuidado en estos plays de dragones, porque es aquí en realidad cuando empieza a brillar Katarina, de hecho tiene toda la pinta que los coreanos van a querer pelearlo, y aquí es donde llega la venta, no, pero la cuadra, quizás. Y aquí viene Mata, el gancho buenísimo, pilla Garnetivo, viene Price, Kazan con el gancho, el dragón es para Nath, aparecía Paun, está extenuado, llega Dandy también, doble kill para Keir, venía el teleport, pueden ser tres, esa kill al final es para Keir, también es una triple, Paun se lleva a Westdor, cuadra kill, no, va a ser finalmente Dandy el que mata a Rice, tanto para Samsung White, cinco por uno, Rarum no es una penta, pero casi, tres contra cinco, los matan a todos, Evera que no han hecho el dragón, pero la torre de medio la va a conseguir el equipo coreano. Y esta es una de las grandes virtudes, Quentin de Katarino, lo han hecho súper bien, también el combo con Keir, espectacular, así en general, aquí empezaba todo sentencia de muerte, Quentin era un cuatro contra cinco, y empezaba esa extenuación sobre Paun, los resets de Dandy, Luper repartiendo a placer, fíjate esa última, y esa intervención sobre Paun, clave para que no cayera el mid laner, y los chicos de HQ que no han tenido ninguna oportunidad, han terminado cayendo todos, sin excepción, 4-0-3, ahora mismo Luper, que todavía no va quedado, se iba directamente hacia la toble, y no pushear, francamente, es que cada partido que estamos viendo de Samsung White, es más espectacular que la anterior, fíjate lo que comentábamos antes, el disfraz encantado con Katarina, no, de momento Paun, tiene toda la pinta que va a hacerse lo que parece un centro avisar, cuidado Luper, porque se lo caga, le saca dos niveles, sigue pegando, tiene un rojo, pero es que tiene que gastar destello, Luper dice bien, objetivo conseguido, como farmea, 4-0-3, evidentemente tiene que tener una buena cantidad de oro, porque no me creo, que con cuatro muertes solo tenga un aguijón, y esta torre que se la va a llevar Luper tan tranquilamente, y después de esto, pues como tú dices, Katarina buscando la build de penetración mágica, Grinty que está en la mid lane, buscando el gancho, Westworld con la carta amarilla, Paun se ve fuerte, llegaba la cuchilla Onda Sónica, que bien ahí Paun, que bien Paun, esperando a que llegara Landa Sónica para saltar, Twisted F que se quiere ir, Grinty esquivao, falla, mata el gancho, estuvo cerca, pero no, y en bot lane esto le da permiso a Im para hacer esto, Barnet Evil que está solo, espera, espera Majo, verás tú, te vamos a dar candela, puede poner fino, puede poner fino, un Im que, con ocho objetos, full daño, fíjate que ya tiene ese espadón, no sabéis cuál es el build order de este Lucian, y vamos a ver qué es lo que sucede a continuación, Westworld muy inteligente, con la build de reducción de enfriamiento sobre Twisted Fate, siempre se hace más o menos la misma, para tener esta ultimate cada dos por tres, aquí los chicos de Samson White, que bueno, están intentando la trampiña, pero las que los están viendo, y cuidado Grinty con el gancho, llega el misil de Dandy, Grinty que al final no se ve especialmente afortunado para tirar el gancho, Im que tira la torre, mientras tanto, más ventaja de oro para los coreanos, y 15 muertes en 12 minutos, para mí es el lado fundamental de las partidas, que siempre que están estos equipos, algo hay, Dandy, que se queda el rojo, cuidado el sacrificio, pillan a Kale, la carta amarilla, el gancho del Blitzklar, no propusitado, sí, el gancho ahora, está tocadísimo, Looper, llega la intervención, la carta amarilla, el mega derro, que por si acaso, pero no dio falta, es Aquiles para Im, se lleva a Katarina Rice, 2 por 1, para Samsung White, es verdad que Looper ha muerto, la baja, la racha, y el bufo rojo, bueno, el primer bufo rojo que consigue robar Samsung White, empieza la fiesta, seguro que van a estar ahí listos, para el próximo diente de Nashor, que ahora sí se ha comprado Looper, ya tiene esas botas de tenacidad, todo el CC que tiene HQ, ya no será tan útil con Kale, y fíjate en Im, ya tiene el feeling finito, vamos con la repetición de lo que sucedió aquí, fíjate en Dandy, como asegura ese bufo con el aplastar, Looper que se queda un poco aislado, pero bueno, el mascafuegos era muy bueno en realidad, por parte de Garnet David, pero fíjate la sentencia de muerte ahí, es que en fin, Nath no sabía ni que le iba a llegar, estaba mirando hacia otro lado, también asegura el kill ahí, sobre Price, y ahí lo tenemos, Quentin, centro vampírico, más ese brazalete, centro vampírico, centro avisado, más ese brazalete, la buscadora ya completada para Pound, lo hemos comentado, nada, de disfraz encantado con Katarina, y bueno, las votaciones que Quentin, a pesar del factor local, HQ evidentemente las pierde, hombre, que hay, ¿no? Ahora mismo, Samson White dando una exhibición en todo el mundial, todos sus partidos son dignos de ver, todos, desde el primero hasta el último, y aquí hay que preguntarse hasta dónde puede llegar, el equipo de HQ, hasta el momento está aguantando, a ver, bien, van 5.000 de los por detrás, vale, minuto de 14 de esos que está recibiendo mucho, pero en estas partidas, viendo cómo va la cosa, es que esto parece hasta meritorio, ¿no? Viendo que normalmente hasta aquí, ya le sacan 8.000, 9.000 de oro, y no lo estoy exagerando para nada, ahora llega el momento de buscar esa segunda torre de botlane, que debería ser bastante asequible para ellos, la verdad, la verdad, debería, cuidado, ya veremos, ya veremos, ya veremos cómo lo plantean, fíjate que Garret Devil también está a punto de conseguir ese fil infinito, que descubre el pastel de Grinty, está poniendo finos ahí con este… Y ahí viene Mata, vaya a despellejar, pilla 3, llega Pablo, rese de Katarina, y se lleva un kill, que se lleva el isilo, rese de Kha'Zix, Price que muere también, doble kill para Looper, qué combo, Katarina con Kha'Zix, reses por aquí, reses por allá, mata, ese play ha sido mata. Sí, no, pero a lo que voy es que, si tú tienes Katarina con Kha'Zix, para que evolucionan las alas, es que no puedes hacer nada. No, no, a la mínima que pilla en un kill empieza la fiesta, especialmente si se trata de Katarina, vamos a ver si nos ponen la repetición, pero es que el despellejar a 3D mata, Khoetín, este hombre, en fin, tú fíjate en esto, fíjate en esto, es que ya tienes la iniciación hecha, y tan solo con un 3D después de Mim, que estaba tanqueando la torre, lo único que tendrían que hacer los chicos de Samson White, es recoger los kills, doble kill ahí, para Looper 615, en esta top lane, con Kha'Zix, a Kha'Zix, que ya tiene esta vara explosiva, embrutecedor para Imp, no debería tardar demasiado en llegar, ese Philofantasma de Joe Moos, pues que cuenten, en fin, cuando veas un equipo así, lo único que puedes hacer es levantarte, aplaudir y volverte a sentar para seguir mirando. Aquí estamos esperando a ver qué es lo siguiente que va a venir, la verdad es que Garnet Evil está subiendo muchísimo, pero como todos, vemos a Raiz 25, compáralo con Kha'Zix, 615, 50 minions, un objeto terminado, y me imagino que debe tener bastante oro, teniendo en cuenta que tiene una vara explosiva, hay dos opciones que se me ocurren a bote pronto, y es, primero, corte por el Rabadón, segundo, que busque el bastón del vacío, la resistencia mágica que tenemos en HQ, es bastante, bastante, escasita, así que me imagino que será el Rabadón, y como decías tú antes, en cuanto Samsung White roba un bufo, ese bufo no lo vuelves a oler, o por lo menos, lo tienes que disputar. ¿Al Nasor? Ah, no. Tal cual, Quentin, tal cual, y esto, y esto insisto, podría ser una herramienta que se use en el futuro contra Samsung White, ya veremos, pero es que es eso, siempre que aparece el bufo, van a estar ahí, y puedes utilizar esa información para esperarles, pero bueno, de todos modos, fíjate también que lo hacen muy seguro, a nivel de cobertura de visión, alrededor del rojo al menos no tienen demasiado, los chicos de HQ, y es que es eso, siempre están listos, siempre están disponibles para el próximo robo, fíjate también que West Door ya tiene ahí esa perdición del liche completada, Pound, que no tardará demasiado en tener el Zonya, 6-15 en ese marcador de kills, unos 8K, así a ojímetro de diferencia, 8-400, 8-300, y lo más importante de todo, lo más dramático, Quentin, 0-4 en torres, HQ, que lo debería tener bastante difícil para darle la vuelta a esta partida, pero, siempre puede pasar algo precipitado, estos League of Legends, y aquí lo que comentábamos antes, está Dandia listo para el robo, vamos a ver, si HQ consigue, no, no van a presentar batalla, Quentin, esto va a ser rojo para Imp, otro rojo más, y es que, en cuanto cogen, como tú dices, de los que les dan la mano y te arrancan el brazo, pues este equipo va a hacer lo mismo, Dandia que va a tener que estaltar, se escapa de esa situación comprometida, ahora hay que ver cómo plantea Samson Way los próximos instantes, parece, ¡oh, buen ancho! pero Imp hace el destello rapidísimo, el sacrificio de Lucian Por si acaso, pero, y eso que Grinty lo hizo genial, tiraba la última y cuando llegaba, pero, en el momento en que pudo flashear, Imp instantáneo, esquivó el silencio, y se ha salvado básicamente por eso. Sí, no, pero esto es exactamente lo que tú comentabas, el factor Blitzcrank, aquí se puede, cuidado, mata, esperaba el destello de Grinty, ahí vemos que decía Prision Runica, la caja buenísima, salta Dandia y Paulo Rez, se enseñaba un kill, van a ser dos, pausas de la doble, lo rezé de Kazi, la intervención sobre Dandia también, llegaba también esa Q, Paun que no llegaba, Westdor, carta amarilla, y Paun que quiere esperar al salto para irse, está esperando al salto, mientras tanto, y me ha estado adelantando trabajo con Looper, están metiéndole caña a esta torre de tier 2 de la doble, hay una oleada de súbditos también, bastante significativa en bot, debería ser torre para Samsung White, que está sin demasiados problemas, 05 en el marcador de torres, Quentin los coreanos, otra exhibición, es que partida que hacen es un festival, es que al final se te terminan las palabras para hablar de este equipo, fíjate también que están peleando este buffo, y ya veremos qué pasa aquí, pues que Looper mata a Gis, no lo hemos visto, gancho sobre Grinty, que va a caer también, Paun hace una kill, tiene reses, Lucian mata a Alixin, quieren llegar sobre Westdor, la cuchilla, la carta amarilla, el prender los misiles, ralentiza, Paun que llega, otra kill para Lucian, doble para Imp, 4 por 0 para Samsung White, otra vez, y al Nashor, me gustaría ver qué ha pasado entre Garnet Devil y Looper, que ha sido el que lo ha iniciado, todo Looper consiguiendo la cazada sobre Gings, azul que consigue Samsung White, otro azul que trimearán, otro azul que estarán listos para pelear, la próxima vez, que aparezca, y vamos con la repetición, aquí tenemos lo que sucedía, aparece tanto Imp como Looper, hay error grave de Garnet Devil, de no estar con su equipo, y a pesar de la ultimate de Twisted Fate, lo cazaban y, cazaba la matanza, bueno, también le tiraban absolutamente todo a Westdor, Paun que recibía la extenuación, pero bueno, tiene demasiados problemas, Reset y para casa, Nashor, para el equipo de Samsung White, esto está empezando a adquirir un tono de paliza, 13 Ks la diferencia, minuto 20, Sonya si ha completado para Paun, además de otra vara explosiva, fíjate en Dandy, ya tiene el embrutecedor, tiene el pico, también Rabadón, minuto 20, para Looper, al cual tenemos que sumar esa capa de Negatron, puñal de Static para Imp, no me extraña que se haya comprado ese puñal de Static Quentin, para acelerar la partida todavía más, y ese embrutecedor, para lo que imagino que será, ese filo fantasmal de Joubos, rojo que va a recibir Imp, dragón que sale en menos de dos minutos, pero Quentin, a cierto punto ese dragón, ahora mismo tiene una tonalidad secundaria, porque fíjate que Samsung White, probablemente, quiera intentar llevarse la línea de medio. No necesita, no necesita tampoco, mucho más de oro, porque con la ventaja que tienen, deberían empezar a buscar asedios a torres de individuos, además, tienen una cosa a su favor, bastante importante, que es la última y de que, esa intervención de Looper, puede permitirle a Katarina meterse con Bar, el ulti prácticamente entero, incluso de ser necesario, o incluso a Dandy con el salto de Kha'Zix, si es él el que va a tanquear, podemos decir lo mismo de tres, en fin, la última y de que es un, es un factor decisivo, en este posible momento, la partida solo, porque le va a permitir buscar torres individuos, y dipear, aparte es que fíjate, ya no solo la muerte, la diferencia de niveles, nivel 13 de Kha'Zix, está tres niveles por de antena, dos niveles por encima de Price, y de Garnet Dibble, cuatro por encima de Grinti, vaya abuso de los coreanos, fíjate también como están asediando Samsung White, tienen a Katarina y a Impe en medio, metiendo presión en las oleadas, y el resto del equipo por el lateral, que van a iniciar, van a iniciar, ahí está Grinti, llegaba la intervención, de que como decíamos, una kill para Katarina, otra para Lucian, Garnet Dibble muere, esta para Dandy, doble kill para Kha'Zix, quieren llegar a Port Westall, carta amarilla, los misiles, el salto de Pound, tiene el prender, kill para Pound, tanto para el equipo, de Samsung White, ni siquiera han tirado la segunda torre de media, así que ahora tienen que esperar, para salir de aquí, y esto podría ser su render, y tampoco nadie se tiraría, las manos a la cabeza, pero ha sido un tanto Kha'Zix, que vamos a ver para qué les sirve, quizás les sirve para tirar la torreta de T-R2 de la Millen, y poco más, eso sí, espectáculo, cuenten, espectáculo, es lo que comentábamos antes, levantarte, aplaudir, y volvete a sentar para seguir mirando, fauces de malmortismo completadas ahora mismo para Dandy, 4-2-11 el jungla coreano, vamos a ver qué pasa, porque están empezando a encontrar la zona del rojo, lo cual significa que no debería tardar demasiado en aparecer, este fake va a utilizar la ultimate más, para ver lo que está haciendo Samsung White, que para otra cosa, porque Quentin, bastón del vacío que se va a comprar ahora mismo Pound, fijaros, insisto, sobre el disfraz encantado, nada de disfraz encantado, y nada, parece que no van a baquear, van a seguir metiendo presión, interesante, quieren llevarse esa línea de botas, bueno, es que la próxima, la rotación natural, vaya, ahora mismo la rotación, según más les convenga, si el push está en la línea de medio, la de medio, si el push va a la de botlane, a la de botlane, ahora mismo se han encontrado con que los minions llegan a esta torre inhibidor, se llevan un buen trecho, aunque Lucian todavía no ha podido pegar, pero fíjate, aún sin el AD carry, que por cierto, hay buenísimo el sacrificio, y ahí va Pound, lo tiene clarísimo, Garnet, Dibble explota, otra kill para Dandy, Pound que le estibia la patada de Dysin, tiene el reset otra vez, cuchilla de Pound, se mete Price, se lleva la kill, estuneada a Katarina, se lleva otra kill, Quiere matar a Westdor, buena carta María, por parte de Twisted Fate, pero es un 2x1, y la torre inhibidor, que se la van a querer llevar antes de irse, y lo van a hacer con inhibidor de regalo, Samsung White, consigue el primer inhibidor de la partida, o lo va a conseguir, Rarum, vaya repaso, le está cayendo a HQ, tal cual, ya lo comentábamos, un equipo de muchísima calidad, el de Samsung White, a HQ, que está en un paso, unos cuantos por detrás, y cuidado por el kill, y que ahí se hace bable, la onda sónica de Lysin, Nass se lleva el kill, Dandy que tiene que tirar los misiles, el teleport de Price, y se van a por Nass, Dandy la linterna de mata, esta vez no la tiene, Price que no se lleva la kill, es Westdor, se vienen a por mata, Nass que al final se salva con el salto, Luper que ya puede correr, última y de Rice, y va a llegar a prisión única, la cura de Luper, sale a toda mecha, mata, se lleva a Grinty, lo mató, pelea entre los supports, Luper, amigo, que lo puedes matar, date la vuelta, pártale la cara, uno más, salto de Westdor, y aparece Pound, y dice vamos, 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 mata, llega también, la intervención es buena la linterna por Pound, Pound que puede hacerse aquí una triple por lo menos, se hace un kill, se puede hacer dos, doble kill para Katarina, quiere buscar a Nass, no lo va a conseguir, Sansun White otra vez a la vuelta, y mata a Rarum, es un jugón, y si no queda claro después de esta, no va a quedar claro nunca. Puede decir este hombre, se nos están permeando también las colas para él, viene ahí Nass con la patada, vamos a ver si puede escaparse de Mata, que está muy, muy loco, fíjate hasta dónde la han perseguido, esquiva el gacho ahí Mata, como los jefes, ese azul que ha aparecido, y lo que más me gusta de Mata, si te fijas, va metiéndose, el personaje puede estar mirando en una dirección, que él normalmente miente la sentencia de muerte, no es completamente distinta, lo cual que hace muy difícil, de manera intuitiva, saber hacia dónde va a ir esa sentencia de muerte, en azul que va a recibir Dandy, un imp, y ella tiene las últimas palabras, y Quentin, esta partida así entre tú y yo, está bastante vista por sentencia, para sentencia, fíjate que interesante, Dandy con filo fantasmal de Jogus, esto, yo creo que es la primera vez que lo vemos, al menos en el nuevo Kha'Zix, pero yo creo que es que ha evolucionado en el brotecedor, de hecho el salto de Dandy, se ve fuerte ahora, porque llegaba ahí, va Omniprice, explotan a Garnet, Dibault, también explotan a Rice, los reserres de Dandy y de Catarina, Dandy muy tocado, muere finalmente, con el daño verdadero del rojo, Westor, carta María, tras el flash, otra vez mata, con el, con la coraza de Montaraz, y esto no va a ser una torre e inhibidor, va a ser torre e inhibidor, segundo, por cada lado, minuto 26, y Samsung White Rarum, que deja esto sentenciado, visto por la sentencia, todavía un poquito más, y ya son muchos clavos en la tumba del equipo de AHQ, completamente, Cuenti, completamente, clavos significativos, podremos decir que el Nashor el primero, pero bueno, es que tratándose de, en realidad tratándose de Samsung White, cualquier error que cometas, y es un clavo en tu tumba, porque esta gente lo aprovecha, lo aprovecha absolutamente todo lo que les echas, vamos a ver que va a pasar, porque 30 segundos, para que aparezca el próximo Nashor, evidentemente Samsung White va a estar ahí, van a intentar muy probablemente rushárselo, y vamos a ver que sucede, IMP en esta partida que ha muerto dos veces, seguro que está muy enfadado, por su juego, conociéndole, también Pound, para innecesariamente grande, Rabadon que va a estar en camino, Looper, Cetro y Salcon, Kale, muy interesante la vi que está haciendo este chico, y van a saber que pasa, porque Mata ya está preparando aquí la 13-14, a ver si algún incauto le da por sacar, la nariz por ahí, pero bueno, el rush de Nashor que pueden hacer también, los de Samsung White es importante, ahí viene Mata otra vez, cazan a Price, lo explotan, otra kill para ahí, otro sacrificio de Lucian, y esto a Samsung White le va a permitir incluso acabar la partida, o intentarlo, no se van a Nashor, y después dar un dios de irao. Después ya veremos qué sucede, pero sí, ese rush de Nashor debería ser asequible para los chicos de Samsung White, insisto, tienen un Nashor muy muy rápido, pero fíjate como lo hacen siempre, matan por fuera zoneando para que no se acerque nadie, y si se acerca alguien, cuidado, porque puede estar en peligro de muerte, ahí está, HQ a manos de Naz, mete ese guardián de visión, lo ven, y sin más, Quentin, sin más, fíjate como Samsung White no pierde el tiempo, no vaquedan para gastar el oro que acaban de conseguir del Nashor, ahí Mata que a ciegas ha esquivado ese gancho, espectacular, no tenía visión al otro lado del muro, y Quentin no pierde el tiempo, directamente a por la torre de Inhibidor de... Y ahí se mete Dandy, la intervención de Kale, Grintick explota, otra kill para Imp, aunque golito de Jinx mientras tanto, aunque quería saltar, no lo veía muy claro, y otro gancho, otro gancho, Mar de Mata, prisión runica, doble kill de Kata, Kacis que mata a Raiz, vaya destrozo, y al final te planteas... Fíjate que no le han dado tiempo a HQ ni a siquiera, vamos a ver qué pasa con Westor, ¡Uh! Se salvó, le quiere matar, ni siquiera, ni siquiera le han dado tiempo a HQ a pensarse cómo defender la torre de Inhibidor, han sido los agresores, ese agresor siempre te pone un paso por delante porque obligas al otro a reaccionar, y aquí es que en fin, así directamente, aparece HQ, saltan a matar, no hay más. Y ahí vemos a Dandy que va a caer antes de que la base lo haga, se lleva una kill imp, y victoria para Samsung White. ¡Gracias! 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 Vaya partida, Rarum. Yo creo que en el sumo la podemos dejar en… Bueno, bueno, vaya partida, no. Pon lo que quieras. Es que… Podemos decir vaya campeonato más bien del equipo de Samsung White Todas las partidas menos la primera contra Eduard Gaming En realidad los chicos de Eduard Gaming han sido los únicos que han conseguido Más o menos plantarles cara a los coreanos en esta fase de grupos Pero aparte de ellos, bueno, ya lo que preveíamos en esa mesa de análisis Que hacíamos antes del grupo de los mundiales La próxima va a ser el jueves, no recuerdo mal Sí, el jueves, jueves de la semana que viene Pero es que están un paso por delante y al menos aquí en fase de grupos No hay nadie que les pueda toser Ya veremos si en la fase de playoffs de ahí habrá peces más gordos Pero de momento Samsung White estompeando, estompeando partida tras partida Todas, todas, todas Y espérate porque en cuartos de final yo me imagino que será un 3-0 De hecho, pobrecito al que le toque El que le toque contra el equipo de Samsung Y aquí vemos una jugada, bueno, este 2 contra 3 es... Es sensacional, vaya Es impresionante A ver... Y es donde empezaba todo Quentin Grinty Que casi consigue llegar sobre Imp Y mata a Quentin con el despellejar una vez más Dejando a Grinty extremadamente tocado Y fíjate, en realidad ese mascafue es muy bueno por parte de Garnet Devil Pero bueno, el destello hacia adelante por parte de Imp Le serviría para asegurar el kill No solo para él, sino el de Garnet Devil también Y Quentin la linterna de mata Que le serviría para... Apar de ahí sin demasiados problemas Totalmente Pero... No sé Es que es... ¿Cómo lo defines? Es que es todas las partidas Todas, todas, todas Y el problema no es este Es que vamos a llegar al grupo C Yo me espero lo mismo con Samsung Blue Y en el grupo D Espérate a ver cómo están allí en White Shield En teoría Lions va a dar mejor nivel Que estos equipos Es verdad que a lo mejor que el grupo A Puede ser el más desbalanceado Entre los dos primeros tiros y los dos últimos Pero ya no hablo de que ganen todas las partidas como las ganan Es que en rotaciones están muy por delante del resto Y se notan todas las partidas ¿Cómo gestionan las victorias también? Las ventajas, Quentin Las ventajas Es que la más mínima ventaja que les das Ya les sirve para es no bolearla A lo bestia Esta partida ha sido una partida que han tenido Bajo absoluto control Desde el primer minuto hasta el último No hay más Es que no hay más No hay más Ha sido tal cual No ha habido nada que HQ pudiera hacer Para darle la vuelta Y es que es por eso Mecánicamente, individualmente son superiores Como equipo son muy superiores Es que les han dado y les han dado bien Esta gente vienen muy preparados Muy fuertes Y además es que son los pequeños detalles Como comentamos antes En fase de picks y mans Los tres mans a saco Los picks a saco ¿Saben exactamente qué tienen que hacer para ganar? Vamos con una entrevista Creo que es con Dandy Ahí está Vamos a ver qué nos tiene que contar Dime qué te pareció esa partida ¿Quién debe dar derecho a ti a33q? Estaba jugando bastante pasivo Lo hice de un jungler que estaba liderando un top a nivel 3 Pero ha ido bastante fácil para nosotros Y dice el tío que estaba jugando pasivo. ¿Cuál ha sido vuestra preparación para este partido? Realmente no es solo yo que estoy en el mindset jungler, pero como equipo comunicamos con los laners y tratamos de saber dónde están y creo que es así. Como jungla no soy yo el único que se comunica, nos comunicamos como equipo y intentamos suponer dónde está el jungla rival. ¿Qué equipo te gustaría encontrarte cuando salgas de esta fase de grupos? TPA, TSM y Royal Club. ¿Qué equipo te gustaría? Yo quiero jugar contra el Royal Club y creo que sería muy interesante. Bueno, primero tengo Insek en la jungla que se consideraba el mejor jungla en Corea, que puede ser tú en este momento. ¿Qué es el nivel de los juegos que has visto aquí? ¿Cómo de nivel te ve respecto al jungla? Yo ya que yo meочa a sido LX cuandoирован una jugada que me gusta, lo que me gusta que me vaya a hacer. Yo ya que tenía una jugada en Corea de la jungla en Corea, como perfecto. Yo ya que me gustaba un 있나? Yo ya que estaba muy 1970ado, porque me gustaba mucho más Dandien. Yo ya estaba muy разработando Insek en suano, pero me gustaba mucho. Todo el nivel de la jungla que me gustaba mucho. He aprendido muchísimo de él, su estilo agresivo es considerado el top tier, así que va a ser muy interesante jugar contra él. Y nos vemos que volvemos a la mesa de análisis, Rarum. Y con esto, Samsung White se asegura su spot en cuarto de final, 5-0. Pero, y la verdad es que lo único que puede ocurrir para perder el primer puesto es que Eduard Gaming se marque un 5-0 y en la última partida jueguen entre ellos. Perdón, se ponga 4-1 y en la última partida Eduard Gaming gane a Samsung White como ocurría en el primer partido, pero al revés. Sinceramente lo dudo bastante, pero bueno, bastante. Bueno, quién sabe, Quentin, quién sabe. No, no, puede ocurrir, puede ocurrir. ¿Piensa que la primera partida que vimos de Eduard Gaming fue la primera del Mundial con la que abrimos? Bueno, no estaban ya acostumbrados a jugar delante de tanta expectación. Bueno, evidentemente estaban acostumbrados a jugar delante del público, pero, Quentin, la toma de contacto con el escenario siempre es muy importante. Ya veremos qué tal, pero yo me espero en un Eduard Gaming que presente bastante más batalla que la última vez. Y eso que la última vez estuvo ahí ahí la cosa. Pero bueno, aquí tenemos el play, Quentin, 4 contra 5. Va a haber teleports de ambos top laners. Ah, no, olvídalo. Sí, sí, ahí está, teleports de Raid. Y aquí es la situación más peligrosa de todas. Y es contra una Katarina en un lugar cerrado. Grinti le hace la iniciación directamente. Naz, que recibiría la E directamente de Katarina. Looper repartiendo a placer. Y fíjate lo más importante, Pawn sabe que puede cerrarse todo lo que quiera, porque cuando esté a punto de morir, zasca. Ultimate de Kale, intervención, empieza la fiesta. Aún así, los kills se los llevaría principalmente Quentin, el señor Luper. Bueno, pero Luper al final tampoco... En realidad, un poquito igual quien se los llevase, ¿no? Lo conseguían como muy bueno. Me ha gustado eso de Katarina con Kacic. De hecho, lo comentábamos desde la perspectiva de Tristana, ¿no? De Tristana con Kacic para tener reses de salto, de posicionamiento, de volver a recuperar posición. Y con Katarina es justo al revés. No le ocupen las posiciones, sino capacidad de kills. Bueno. Ahora mismo Crepo está diciendo que una de las razones... Perdón, Dobleif está diciendo que una de las razones de que Uzi... Saque ventaja es que... No sacan ventaja. No necesitas evolucionar W para atacar a la gente correcta. Él es tan confidente que va a atacar esa habilidad. Él solo evoluciona E. Bueno, está dando ahora mismo... Aquí tenemos a Looper, ¿no? Ha elegido un campeón en cada partida. Fíjate. Ha cogido cuatro personajes... O tres personajes, tier uno, que los cogen todos, o deberían saber jugar todos en el Mundial. Maoka, Reis y Alistar. Keil y Rambert son más situacionales. Y lo de Keil, por ejemplo, yo no me lo imaginaba. Estaba muy fuerte hace unos parches, pero hoy ha resurgido otra vez. Sí, bueno. También has de analizar el global de la composición. Tener una ultimate, esa intervención que podría ser útil para Kacic, podría ser útil para Katarina. Yo lo que me quedo con Looper Quentin es primero el champion pool que tiene este chico y después, lo más importante de todo, el rendimiento que ha dado con todos y cada uno de sus personajes, porque todos han sido partidazas. Pero además él ha tenido una participación activa. No es como que el típico que ha cogido un tanque y se ha dedicado a farmear y luego, bueno, mi equipo me cargué porque es mejor que lo otro. No, no, no. Con todos han tenido algo que hacer. Y bueno, están hablando ahora mismo, Montecristo, de personajes como Katarina, ¿no? O sea, adaptan mucho mejor. Ellos se plantean a su composición más que al metagame. De hecho, Katarina, yo creo que era impensable que alguien dijese que Samson White va a jugar a Katarina en una partida. Y otra vez lo mismo. Es que fíjate, Pau ha jugado cinco campeones diferentes. Y esto también a nivel estratégico, Quentin, te tienes que pensar la fase de grupos tan inteligente que está jugando Samson White. Esto yo te diría que es hasta intencionado. No están repitiendo ningún personaje para que sea todavía más difícil el banearles, porque a esta gente que les banea, baneales. Con todos. Estos mil laners han hecho partidazas. Es muy difícil banear contra esta gente. Es muy difícil sacarlos de su zona de confort. Pero, claro, el problema es que no puedes banear cinco campeones a alguien. Y menos aún, campeones que no sabes qué van a jugar. A ver, de estos de medio de Pau, tanto Cillian, Yasuo, Talon como Zed son personajes que te esperas, ¿no? Pero Katarina. Y es que mira, otro igual, otros cinco. El único que ha repetido es Dandy con Cary. Esto es 100% intencionado por parte de Samsung Galaxy Y. No están dando información sobre cuáles son sus pricks prioritarios, sobre cuáles son los campeones que quieren jugar más. Están dando información de nada. Y esto es importantísimo de cara a un mejor de cinco. Sí, pero sobre todo porque si tú tienes una de Cary y que es capaz de jugar uno diferente a este nivel en cada partida, ya hay una línea que tienes segura. A ver, es que además si lo trasladas al top y al medio, ¿qué haces? ¿Cómo te adaptas? ¿Te olvidas de ellos y te centras en ti? Me parece la mejor solución, vaya. Interesante, solo tres campeones para Mata. Me acuerdo con ti, Grappo. No es Mata lo que juega. Ha sido muy impresionante y todo el resto va a mejorar para llegar a su nivel. Más picks, pero es que Quentin, en fin, otra prueba más de que los coreanos están un paso por delante. Estudiar a esta gente, prepararse un partido contra esta gente es algo muy, muy, muy complicado. Aquí tenemos cómo están los grupos. Evidentemente Samsung White ya clasificado, Edward Gaming que va a estar ahí, ahí. Juegan después. Y en el grupo B, lo mismo, Royal Club que ya está dentro. Y los que están fuera, las malas noticias, AHQ y SK. Y nosotros que nos vamos a la pausa, tras ella Team Solomid contra Taipei Assassins. Y chicos, a partir de ahora Rarum tiene un compromiso, se tiene que ir, pero no pasa nada. Aguantaremos, aguantaremos. Tres minutos y medio y volvemos. Hasta ahora.